Que vino por problemas de agresividad con otros perros, también era desconfiado con los humanos, pero al 100% La turma, la turma, la turma 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 La turma, 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 la turma Bueno, ahora realmente estamos trabajando más con el Saturno, a pesar de que se está trabajando con todos los perros, estamos más enfocados en el Saturno, perrito de tercera semana que vino por problemas de agresividad con otros perros, también era desconfiado con los humanos, pero al 100%, miren señores, solamente contratar al perro con respeto, como un perro, dándole la libertad que necesita, pero también dándole los límites, las reglas y en este caso el adiestramiento y formando vínculo y generando confianza en el perro, miren el trabajo de Saturno en tercera semana, un perro feliz, totalmente desinhibido, obediente, controlado, buen vínculo con el guía, eso lo queremos ver, entonces en eso señores, enfóquese, traten al perro como perro, respeten su raza, su identidad, pongan reglas, límites, corrijan cuando hay que corregir, ahí no sé si se van a ver en el video, Saturno se fue a parar y el guía le dijo, no, el perro se quedó, eso es necesario que el perro lo entienda, entonces este es el trabajo y estamos trabajando también con perros de segunda, tercera semana y que se vea que el trabajo lo que queremos que sea grupal, que el perro se acostumbre a trabajar bajo presión con otros perros a su lado, con estímulos, con distracciones, ahí es donde se pone a prueba la obediencia y el control que se tiene sobre el perro. Gracias. 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 Gracias.